Paisaste Paisaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mi Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me olieras Y toda mi amargura Ciego dentro de mi Me duele hasta Navidad Saber que me olvidaste Pensar que ni desprecio Merezca yo de ti Y sin embargo sigues Unida a mi existencia Y si vivo cien años Cien años Pienso en ti Merezca yo de ti Me duele hasta Navidad Saber que me olvidaste Pensar que a mi desprecio Merezca yo de ti Y sin embargo sigues Unida a mi existencia Unida a mi existencia Y si vivo cien años Cien años Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Que me Whoa Pienso en ti Pienso en ti